Creo que aquí, varios de aquí ya cacharon esta noticia y yo me enteré hace poco nada más De que hay una empresa que se llama... No, no, no una empresa, sino que hay como un video que se llama Dry Dreams Se lo voy a mostrar aquí, miren, la hueá Dry Dreams, trailer, primer anime latino Es del estudio Maripun, he visto varios videos He visto varias críticas negativas, no puteando, porque suena feo puteando He visto varios videos negativos de esto que vamos a ver Y quiero verlo con ustedes, para que lo reaccionemos, para que lo hablemos De verdad será tan... será tan malo Lo único que sé es que quieren hacer un anime en Latinoamérica Y... a ver, ¿qué puedo opinar yo de esto? Que quieran hacer anime en Latinoamérica Me parece bien, weón, si quieren hacer anime, bacán Pero... lo veo difícil, weón Hacer anime, gente... Mira, los japoneses son los únicos que entienden su cultura de anime, ¿cachai? Y nosotros podemos ver muchísimo anime, muchísimo, muchísimo anime Pero si nosotros queremos crear nuestro propio anime Se va a sentir raro, weón No sé qué... mira, les voy a mostrar una hueá ¿Ustedes no se acuerdan de una serie que se llama Capamiki? Capamiki Yo creo que yo se los mostré, más o menos Capamiki Esta serie, por ejemplo, es bacán No lo niego, es bacán esta serie No es nada malo Esta serie es como una parodia al anime, ¿cachai? Esta serie, no la puedo mostrar mucho Que cuando me hablan de anime hecho en otro lado que no sea en Japón Me imagino a esto, ¿cachai? Muy estereotipado con esos ojos Me lo imagino... No es mala la serie, pero me lo imagino así, weón Con muchos estereotipos del anime Con ese estilo de animación muy... Muy así, ¿cachai? También hay otra, HiHiPuff y Amiyumi igual, puh, weón Es cierto que HiHiPuff y Amiyumi Era una serie que a mí me gustaba harto Pero no hay que negarlo Era un estereotipo De... del anime, puh, weón La letra japonesa Yo siento que esta serie hubiera sido bacán Que la hubieran animado los japoneses, weón Como que eso me pasa cuando yo escucho cuando los gringos intentan imitar el anime Últimamente lo están haciendo bien Porque últimas series que han sacado Como la de Castlevania, por ejemplo O las series de DC Que han ocupado el estilo de anime Le han quedado bastante bien, ¿cachai? Por ejemplo Castlevania Se toma mucho referencia al anime Pero Yo siento que Japón es el único país Que sabe... Entiende la cultura del anime Porque aquí, bueno Llegan más de, ¿cuánto? 70 años siendo anime Y esta... Bueno ¿Sabes lo que son? No Pues Sean lo que sean Estoy segura Aquí por lo menos Por lo menos Por lo menos Últimamente lo han hecho bien Y hay series que encaja bien Con el estilo de anime Por ejemplo The Boondocks Pura serie que a mí me encanta Eh... Tiene estilo de anime Pero ahí hay un... Hay un truquito En el caso de The Boondocks Eh... Lo hacen los coreanos Los coreanos hacen la animación Y los gringos lo escriben ¿Cachai? Ya Ahora Esto es lo que quería hablarles Que Die Dreams Supuestamente es el primer anime Latam Y eso es mentira, gente Acuérdense De este pedazo De joya Mi agandelloncito Lo más grande Era el primer anime Hecho en Latam Pobón Este fue el primer Intento de anime Así que Que se Que se Digan que son el primer anime Hecho en Latinoamérica No Mentira Tenemos Bolívar el héroe Ahora Si les gusta o no Cada cosa de cada uno Vamos a ver cómo está Yo no lo he visto Me han dicho que He escuchado críticas variadas Bastante negativas Pero Yo no Yo voy a ser Neutraco Lo que vamos a ver Así que Vamos a ver esta wea Dry Dreams Tráiler anime latino El primer anime latino Eso ya es una mentira Porque si Bolívar el héroe Es el primer anime latino Ok Entonces Bueno Aquí voy a tener que censurarlo Porque el copyright Me va a tirar Die Dreams Estudio Ya Mira la Espérate 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 Mira Espérate Dry Dreams ¿Eso es todo? Si alguna vez tienes pesadillas Ya sabes por quién fue No hay más Realidad Especta... Ah Ok ¿Eso es todo? Espérate Necesito más Más contenido Boom Eh... Principios de animación Principios de animación Ya Eh... Ok No tenemos Más Estardeos Eh... Ya no tenemos Mucho más De... De videos Que lo que vimos Eh... Bueno El canal de YouTube Por lo que me estoy fijando Es un canal Para hacer Anime Dibujos Hacen videos Para... Para estardeos Mira Dallas Moment Y... La desastrosa La desastrosa Me decepcionas Ok Hay un video de crítica Ok No entiendo Lo que vi Prácticamente Eh... Eh... No sé Si iban a hacer eso No... No... A ver Fue muy corto No... No... Se cumplió Pero que se cumplió No... No... No sé A ver Eso es como Muy estereotipado Siento yo Que es la cara La mina La mujer Con las meastetas Ya... Ya... Pero eso Como que... Igual la animación A ver Tiene técnica de animación ¿Cachai? El filtro del anime Moderno El filtro está bueno Creo yo Ese filtro está bien ¿Cachai? Porque por ejemplo Ya mira A mí me pasa aquí Esta parte Ya El filtro está bien El dibujado De esta mina Está bien ¿Cachai? Pero la cara de la mina Es como ¿A qué está viendo? ¿El libro? ¿O la sábana? No Te pregunto Porque aquí Aquí hay como un error Siento yo Mira en la cara A la chica ¿Dónde está viendo? También el trailer No sé qué me explican Simplemente muestran Seres endemoniados Ah, vamos a pelear ¿Qué? ¿De qué se trata la historia? No En vez de un trailer Esto sería un teaser Porque no te explica nada ¿Cuándo crezca? Eso Eso también me parece Como muy ¿Por qué estás durmiendo Con la ropa Del colegio? Debería dormir Con una pijama Bueno ¿Seré como él? Me asteta Obviamente Ya, hay una animación Hay una animación De pelea Entonces este anime Va a tener pelea Por lo que se puede ver Escena de corría No sé No 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 me generó nada Si alguna vez Tienes pesadillas Ya sabes Por quién fue No me generó Prácticamente Nada Si por ejemplo Hubieras mostrado Algo más O que contras una historia Siento yo Que ahí Me engancharías ¿Por qué chai? Por lo que me Por lo que he visto En el teaser Bueno Si la maripuna Alguna vez ve este video ¿De qué se trata Tu anime ¿De qué se trata? Si es la típica Chica que tiene que pelear Contra demonios Hechiceros Ya Se ve interesante ¿Cachai? No es para mí No es como el tipo de anime Que yo vería Porque no me gusta Ese tipo de anime Tan así Tan anime A mí me gusta Como no sé Algo diferente Estilo Jokuto Yo-Yo ¿Cachai? Pero para un público Casual O poser de anime Tal vez Le interese Pero No No me generó nada Ahora Se nota que Por ejemplo Esa Esa parte Esa parte Por ejemplo La cara De la chica Como que me Desorienta ¿Cachai? Ahora si lo hablamos Profesionalmente Esa cara Esa cara Debería no sé Porque la niña Debería estar así Como acostada En el brazo De la chica Viendo el libro Como Oh Que interesante Pero ahí Ese dibujo Esa pose Y ese dibujo Esa mirada Como que no te dice Nada Como que no está Pescando el libro Y parece que En esta escena Lo que nos quiere decir El director Es que esta señora En la que está leyendo El libro Está contando algo Así como Muy importante Para la historia Principal Pero Me desorienta La cara De la chica Esta reacción También La chica está Acostada Con ropa Estudia Ropa en la escuela Aquí deberían haber Puesto una pijama No sé La cara También No se nota Que está durmiendo Está con el ojo Abierto No Le falta Detalles A estos planos Te lo perdono Porque todavía Estás trabajando En este anime No te puedo decir Que esto va a salir Al final Si tú vas a mostrarme Un trailer Por lo menos Preocúpate De los detalles Pueden haber Defectos de la animación Es entendible Porque todavía Estás trabajando En el proyecto Primero No sé dibujar No tengo idea De animación Solo estudié Estudié Cine Y También estudié Un poco De conceptos De guión Y yo te puedo decir Por medio De dirección Que aquí no se entiende Porque aquí la chica Está con los ojos abiertos De día está con los ojos Cansados De día De tener un pijama Y Ah Por la frase Que tú ponís Cuando crezcas Yo debería ponerle Como una cara De determinación ¿Cachai? Un juego de plano Pero bueno Ya esto Por ejemplo Dry Dream Comité Bueno Eso me da risa Porque ponen Comité Como si hubiera Un montón de gente Así como Empresas Que distribuye No sé Figuras Anime Manga Ok Eso está bien ¿Cachai? Eso es plano Y a la corría La chica Pero no No se explica Nada Si alguna vez Tienes pesadillas Ya sabes Por quien fue Falta otro teaser Creo yo Oh Oh si Falta Mira Yo le voy a darle Le voy a dar la oportunidad A esta chica No la voy a putear No va a decir Oh la voy a mala Pésima No Yo Quiero ver otro trailer Con más animación Con mejor cosas Trabajar Mejora esta parte Prácticamente Porque mira De verdad Lo vuelvo a decir Un valiente Esta escena Mejora la cara A la chica Dale más gesto Más Más expresividad A la cara A la niña Esta también Dale más expresividad A esta reacción Porque la chica Ahí está con cara Que nada Arregla esas dos escenas Pone más animación Eh Y eso Prácticamente Ahora Me gustaría ver más Me gustaría ver más De esta cosa No No puedo sacar No puedo sacar Que ah Este es el peor anime De la historia Creo que la Está me afunada Esta Esta chica Creo Escuché unos videos Por ahí Pero bueno No sé Algunos youtubers De crítica Este Le gusta salsear Un poco más Allá de esto También la parte Del chico Está mal Ya sabes Por quien fue La parte del chico Está mal Yo lo veo Bien Así que Es que una escena De un Caminado Nada más Pues tampoco Así como Oh Oh Mira Yo siento Y hoy lo quiero decir A toda la gente Que quiera hacer anime Si tú quieres hacer algo Que quiera llamar la atención No hagas las mismas weas Que hacen todas las empresas De anime ¿Cachai? Porque por lo Si tú tenías una idea Si quieres hacer un anime Bacán Con escenas pulentas Y querís mostrárselo Al mundo Hace algo revolucionario Hace algo que poca gente Lo haya visto No No copies O no te Influyas Tanto Con el anime Eh Con el anime japonés Porque ¿Qué es lo que pasa? Cuando tú me dices Yo voy a hacer Igual que un anime Igual que los japoneses Vamos a verlo Como lo hacen los japoneses Y los japoneses La animación de los japoneses Son increíbles Que hay un estudio de animación Con cien personas Y si ya Si son un estudio chico Y estás vendiendo Que tu anime Va a ser igual Que lo hacen Los mismos japoneses Lo vamos a ver Con ese tipo de mirada ¿Cachai? Este trailer No llama mucho la atención Prácticamente No hay algo Que me diga Oh Quiero ver otro trailer Igual ¿Cachai? No No hay como una especie De Atraimiento Para saber de esta hora Es como una curiosidad Oh Unos estudios Latam Van a hacer un anime Pero no me genera Las ganas De ver esa serie Esa es la cosa Que falla Con este teaser Crunch El primer anime latino Pero ¿Por qué dicen Primer anime latino? El primer anime latino Fue Bolívar Fue bolívar el héroe Huevan Por favor Respeto a Bolívar el héroe Posiblemente no sea tan bueno Como muchos piensan Pero por favor Respeto a Bolívar el héroe Ya Crunch El crunch Este también es otro anime Hecho por Un Estudio Latam A veces Vamos a leer la descripción De esto A veces El capítulo 1 Estoy produciendo Con mi celular Crunch Un grupo de marginados Pelean para conseguir Un puesto de trabajo Fijo En la ciudad latinoamerica En plena crisis económica Ya Eso se ve como atractivo Eso se ve llamativo Unos buenos que pelean Para conseguir un trabajo Merlion Fan de Danny Charlize Bean Señor Black Eso me interesa Eso se ve interesante Un Anime de pelea Donde one Pelean Pos conseguir pega Buena primicia Buena primicia Ya veamos Ah Terilela Eso 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 me parece muy bacán Perdón Tengo que decirlo Me encanta eso Buena Tercer golpe ¿Te rindes? Con tres dólares No me compro Ni una coca ¿Eras un hijo Muy codicioso Chico Me encanta Ojito Hoy se ve bueno Me trajo Me atrajo Me Me llamó harto la atención Porque A ver Esa weá De los zapatos Colgados con un cable Muy latino Me encanta Esa weá Es tan latina Ahora weá Peleándose en la calle Muy latino También en su parte Que no te habías Peleado en la calle No ni latino Prácticamente Me gusta Tercer golpe ¿Te rindes? A ver Entiendo que el chico Dice que esta animación Lo está haciendo en el teléfono Bien sorprendente Igual Con este tipo de animación Con ese tipo de detalles Que lo haga en una Que lo haga en un teléfono Bien interesante Ya igual tiene que mejorar Un poco En el asunto De los golpes ¿Cachai? Ese es el plano One Punch Man Esa weá Es muy One Punch Man Ya igual Los sonidos De golpe Encaja bien Con los golpes Así que Esta es la historia De cómo me fui a buscar Trabajo un día Yo lo vuelvo a decir Ya Esos zapatos también Pero me cae un poco El escenario Esas casas Son muy japonesas Por loco ¿Cachai? Esas casas Que están ahí Esas casas Que están ahí Son casas latinas Con departamentos Sí Lleno de departamentos Las casas Laminadas Casas juntas Por lo menos Pero esos tipos De casas Es muy japonés Siento A ver Vamos a este anime Me queda una entrevista Al lado Puedes ocuparlo Antes de que llegue otro ¿Puedes este hombre Pueda ayudarme? Hola señor Reyes Hice un par de trabajos Con usted Me dijo que lo llamara Algún día Si necesitaba dinero Hola Dani Un gusto escucharte Ahora mismo No estoy en el país ¿Qué? ¿Qué hay del negocio Del que dijo Que me haría administrador? Pues... ¡Oh! ¡Ja ja! ¡Ja ja! ¡Oh! ¡Ah! Resultó que no era Un negocio Del todo legal Lo sé ¡Ja ja ja! ¡Ja ja! ¡Ja ja! ¡Ja ja! ¡El vlog del narcomoment! ¡Ja ja! ¡Qué buena está esa parte! ¡Qué referencia mon! La collina verde verde De monta ¿Sí? ¿Dónde mierda Está mi zapato? Oye plebe yo La próxima vez que duermes Por aquí ¡Es el Dumestio! ¡El Doom! ¡Ja ja! ¡La oveja! ¡Ja ja ja! Esta idiota hoy no No hay tiempo para esto ¡Ja ja ja! ¡El Doom! Y la oveja ¡Qué buena una! ¡Ja ja! Vagabundo Y Doom sale ahí Pero yo tomaré otro camino Yo Conseguiré un trabajo Como decirle que su perfil No aplica para la empresa Le recomiendo buscar algo más acorde No lo sé Vendedor de puerta en puerta Por ejemplo ¿Qué tal señora? ¿Le interesaría ver el catálogo? Churros Por el amor de Dios Cómprame una olla señora Se lo ruego Creo que eso no es No sé si eso es tanto de De México Pero acá en Chile ¿Cómo que no hay tantos vendedores De puerta weón? Antes sí Por ejemplo Mi 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 tío me contaban Que antes Los 90 Y 80 Venían a las casas Y te ofrecían cosas ¿Cachai? Pero ahora ya no ¿Verdad? ¿Verdad? Estúpido ascensor de mierda No sirves para nada ¿Por qué eres tan fracasado? No puedes siquiera conseguir un trabajo Cabrón ¡Juro que te mataré! ¿Qué es ese escándalo? Si se refiere a ese ascensor de mierda Ya estaba descompuesto Antes de que lo golpee Aunque quizás rompí un poco la pared En fin No tengo tiempo para apagarle Así que lo lamento Por su hermosa pared de mierda Es impresionante Estas marcas en la pared Están impregnadas De protección Estás desesperado ¿Verdad? Es que necesitas dinero Pero en media hora En el callejón Esa es como la pose de Dios Esa es como la pose de Dios Es que a ver Aquí tengo un detalle Que no me gusta Eso Ya eso no me gusta Tanto esos planos No tengo mucha opción Ayer me echaron De mi departamento Además Va a pagarme Esto es un trabajo ¿Verdad? Como digas ¡Empecemos! ¡Tres golpes! ¿Te rindes? Bromeas Con tres dólares No me compro ni una coca Eras un hijo de perro Muy codicioso, chico ¡Me encanta! ¡Qué resistencia! Tus pies no se han movido Ni un centímetro Voy a subir mis expectativas Contigo, muchacho Tu trabajo ahora Es intentar darme un golpe ¡Oh! Muchacho ¿Qué ha sido eso? Olvidé decírselo Yo también sé Tener algo Jefe Yo puedo expresar Que estoy en este momento Ahora vamos ¡En serio! ¡Ya voy jefe! ¿Por qué? ¿No te? ¿Muedes Hijo ¿Y tú? ¿Quién eres? Soy el torno buena onda ¡Fuera! 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 Jota la verdad ¡Ah! ¿Termino la pelea? Con un corte negro Ay miren Sí Sigue vivo Parece que le dio muy fuerte ¡Es verdad! Es un día muy bello. Perdón, chico. ¿Qué te parece si te dejo el resto del día libre? ¿Y perder esta oportunidad laboral? Olvídese de eso, jefe. Oigan, esos dos están por pelearse. Vamos a ver. Apuesto 200 al vagabundo contraje. Apuesto 400 al gringo. Qué escándalo. ¡Dejen trabajar, cabrones! Esta es la naturaleza. Así es como una casta de... ¿Es el nivel de la Lambsi? ¡Quiero que lo des todo! Y te daré una oportunidad en mi empresa. ¿Hormigas? No sé de qué hablo. ¡Esto es latino! Se llama Crunch. Estamos a... ¡Allá voy! Estás agotado. Lo sé. Eres como una pequeña hormiga obrera intentando cargar tu propio peso. Pero 50 veces. ¡Pártelo a tu madre! ¡Que se entere! Te daré una oportunidad laboral. Pero recuerda siempre. Una vez que la hormiga haya cumplido su propósito. ¿Y tú quién eres? Soy el zorro buena onda. ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Eli no va a dar colonia! Creo que ahora... ¿Sí se murió? Vámonos aquí. Ay, no puede ser. Qué perdida de tiempo. Ya vámonos. Aquí está tu paga del día. Así que ese es tu nombre. ¡Cien dólares! ¿Soy de California? ¿Entonces no eres de aquí? Como sea. Ahí tienes mi tarjeta también. Dirígete a esa dirección en una semana. ¿Tú puedes irme a la casa? No... 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 A ver Eduardo Romero Al hizo todas las voces Hizo todas las voces mi compadre Ya Algunos lo ayudaron a hacer algunas voces Cire Dirección de doblaje Eduardo Romero Se dirigió a sí mismo Ya, me pareció piola Así, a ver A ver Veámoslo Veámoslo Con mentalidad De que una persona se encargó de hacer muchas hueás Y Le quedó bueno Así Por lo menos este primer capítulo Hay estas cosas que me gustaron Marta, referencias de la TAM Por ejemplo La guá de la motosierra Me gustó esa referencia, culia Esa hueá Esa hueá la encuentro muy bacán Esa, esa referencia Solo la TAM no tiene Eso me parece perfecto Si vais a hacer un anime Para Latinoamérica Que se enfoquen A la referencia en Latinoamérica Ya, me gustó esa hueá Esa hueá de los dos De la motosierra Y del Doom con el oveja Ya, entendible El Doom y la oveja Prácticamente son Memes de Latinoamérica Ahora La animación es tapiola Por lo menos Si él lo hizo solo Con el teléfono Impresionante De verdad que es impresionante Porque de verdad Que es sorprendente Que un teléfono Haga todo esto Obviamente hay mucha limitancia Porque claro No estás trabajando En un medio profesional No es esto profesional Porque hacerlo en el teléfono No, tú tenés que hacerlo No sé Con un Esto es parte de dibujo Con el tablet Pero Hacérlo en el teléfono Te quedó muy bueno Con las limitancias Que tienes Hay cosas Detallitos Que no me gustan Tanto Tengo que decir Que primero Por ejemplo Hay situaciones Que son tan latas Pero después nos vemos Como muy 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 No sé Por primer mundo Por ejemplo Estas cosas Como vagabundo Y lo del Doom Está bien Pero por ejemplo Aquí Aquí por ejemplo En vez de una oficina Normal Podría haber puesto No sé Por Un tipo que trabaja En Porque por ejemplo Acá en Chile Yo Yo he ido a harto Empresas de trabajo Y trabajos muy informales Y no sé Si Hubiera sido bacán Que el loco Hubiera trabajado En un Como en una casa Prácticamente Porque los edificios Los edificios Acá en Latinoamérica Somos más A ver ¿Cómo puedo explicarlo? Pense Yo lo siento más Más o menos Más como Como Muy asiático ¿Cachai? Debería encargarse Más la TAM No sé Que sea Como ¿Cómo explicarlo? Como Mira A ver Déjenme buscar Está bueno De verdad Está bueno Sí ¿Cómo se llama esta weá? El Piscina De Tony Soprano Por ejemplo Me lo imagino Más así ¿Cachai? Como Los Soprano ¿Cachai? Si alguien quiere hacer Algo más La TAM Podrían hacerlo Como Los Soprano Donde el Tony La oficina Donde el Tony Soprano ¿Dónde está la oficina El Tony Soprano? Acá está ¿Cachai? Mira por ejemplo Así Ya Esto ¿Cachai? Me lo imagino así Porque esto es más Más la TAM Siento yo Más la TAM Así Pero Algo 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 así Es como muy japonés No sé Como que me va a la bola Ahora Si el loco me dice No Chirri Lo que pasa es que Esta escena Lo que quiso hacer yo Que aquí Era como una oficina Más profesional Y después Otra escena Donde Algo más clandestino Y ahí se puede entender Pero si querés hacer Que esto se vea Muy LATAM Así son las oficinas De los jefes LATAM Pum Ya siguen Ya Que otra cosa más Puedo observar Ya por ejemplo Esto me gusta Esta hueá me gusta El fondo Muy LATAM Eso también me gusta Tan identificable Por el amor de Dios Cómprame una olla Señora Se lo ruego Creo que eso No es para mí Pues doblamento Ya por ejemplo Eso Ya Muy muy asiático Siento yo Ya Ahora Si alguna vez Le querés darle Como más empeño A A la serie Yo te recomendaría Si quieres Que esto sea Ya en un futuro Parte de tu trabajo Profesional Yo te recomendaría Que compre un micrófono Yo te recomiendo Un micrófono Rode Y Le pongas un antipop Y graves Con un micrófono Mira Un micrófono Bueno ¿Cachai? Para que eso Esa escena Esa hueá Me choca Escuchar Doblaje Con un Con esto Así como Muy doblaje Celular Se me va la bola ¿Cachai? Yo si fuera tú Me 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 enfocaría A comprarme un micrófono Y grabarlo Eso con un micrófono Bueno Por ejemplo Estos planos No me gustaron tanto Por ejemplo Ese tipo de movimiento Por ejemplo Acá aquí tenemos Un mini error Aquí tenemos un error Ahí se te olvidó Borrar la escena De las flechitas De animación Por ejemplo Eso Yo lo cortaría Yo por ejemplo Ahí haría un plano Ahí haría un plano De él Está bien ese plano Plano pequeño Y después Yo haría un plano La misma Plano que tú hiciste De él Al Al otro loco Con la cara Así impresionado Un trabajo Impresionante Quiero ese trabajo ¿Cachai? Un trabajo Faltaron unos efectos Ahí de movimientos De cámara Ese desenfoque Esa animación De desenfoque Le falta un efecto ¿Cachai? Ahí te falta Ahí ese efecto Le faltaría Ahí un La música No te encaja Mucho Ahí La música Creo que te falta Ahí como más De tensión Te daré Un trabajo Y ahí le ponía Como un efecto Con Green Scream Lo podría Ya haber hecho Así como Estilo Yoyo ¿Cachai? Y le ponía Como una línea Ahí Todo el escenario Y fondo Está muy bueno Creo que Encaja perfecto Por ser un anime Latam El fondo Está muy bueno Exceptuando la escena Del trabajo Ahí yo Lo cambiaría Eso está bacán Eso me gusta Harto Ahí el movimiento Cámara Eso está muy bacán Eso está muy pulento Son movimientos De cámara Allí Para acá Para acá Para allá Mientras Golpea Eso está muy bacán Y también Ese efecto Ese efecto De blanco Y negro Cada vez que recibe Un puño Bien Bien hermano Esa Muy pulento Eso se llama Lenguaje audiovisual Moacán eso Bueno Eso también Está muy bueno Ahora Faltaron unos efectos De humo Creo yo La sangre La mano Empañada de sangre El guón ahí Sin diente Haber perdido un diente La cara aquí Faltaron unos detalles Que eso lo podrías mejorar Si haces un remake De ese capítulo ¿Cachai? Poniéndole uno Un Gestos De 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 Efectos De golpe Pero Todo eso Te quedó excelente Le quedó bueno Así Yo creo que Que Por lo menos Este piloto Para hacer algo Sencillo Le quedó Bien interesante Con una historia Buena Con referencias latinas Me gustó Me gustó harto Ojalá Que sigas trabajando más Ahí le voy a echarle Un ojito Me voy a suscribir A su canal Y Y bueno Hay que ver Qué más cosas Saca este Compadre De De este anime Llamado Crunch Se ve bueno Se ve bueno Sí Se ve interesante Esta VTuber Con pene Te lo aprueba Así que Ejo Esos son los dos animes Que vamos a ver Por el día de hoy Si quieren Que veamos más Anime hecho Por la TAM Mándenmelo acá En la caja En los comentarios De YouTube Oye Jerry Mira este video O en el Discord Mejor dicho Club de la Antinteligencia Canal Recomendaciones Ahí me pueden mandar Sugerencias Para que podamos Reanalizar otro anime Hecho en la TAM Por lo menos Este Me gustó harto Este por lo menos Le faltan más weas Para mostrar Porque lo que mostraron Ahí No tiene nada Prácticamente Maripum Te falta más contenido Que mostrar Porque lo que mostraste Nada nada Así que eso La VTuber con pene Se le pide hasta acá ¡Veparo! ¡Ya! ¡Hajimaruto! ¡Hajimaruto!